Gracias, gracias David. Es un placer poder contar con algo más de tiempo del habitual. El informe anual sobre Turquía no está de más repetirlo. Es un informe sobre las perspectivas del acceso de Turquía a la Unión Europea. No es un informe sobre el conjunto de relaciones, no es un informe sobre nuestras alineaciones o divergencias en materia de política exterior, no es un informe sobre la situación geopolítica tras la guerra. Es un informe que trata de hacer una opinión, de emitir una opinión sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene cualquier proceso de accesión. Este proceso de adhesión está congelado, que no es un término precisamente muy jurídico. El Parlamento ha pedido reiteradamente que el proceso se suspendiera formalmente, pero no ha sido así. El proceso sigue congelado de facto, quiere decir que no se abren ni se cierran capítulos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha apreciado que no hay por parte del gobierno turco y las autoridades turcas una voluntad política de avanzar con reformas democráticas y, al contrario, en los últimos años, desgraciadamente, estamos viendo en Turquía una regresión de los estándares democráticos. Las personas turcas han vivido una Turquía mejor, más abierta, más inclusiva, pero en los últimos años, por unos motivos y por otros, esa perspectiva de reformas políticas en una dirección democrática ha parecido apagarse en buena medida por las políticas públicas. Hemos esperado, como decía David, hasta las elecciones para no interferir. Es una norma del Parlamento muy prudente y las elecciones parecen marcar un movimiento de continuidad. Es decir, el presidente Erdogan sigue siendo el presidente del país y sus primeras declaraciones no han ido en la línea de crear algún tipo de margen para un mayor acercamiento. Las primeras declaraciones han sido acusar a la Unión Europea de estar haciendo chantaje por la visa, estar acusando a los periodistas y a los líderes de la oposición y volver a atacar públicamente al colectivo LGTBI. Desde antes de las elecciones, yo he advertido públicamente, y quiero subrayarlo para que no parezca que se ha producido un cambio inesperado de posiciones, que el proceso de adhesión no podía durar así más tiempo. Que fuera cual fuera el resultado de las elecciones, en Turquía tenía que haber cambios profundos para resucitar un proceso de adhesión que se encuentra ya muchos años en cuidados intensivos. Es más, yo creo que mantener un proceso de adhesión que no es funcional para conducir a reformas, porque no hay voluntad política de ir a esas reformas, comienza a ser disfuncional. Hemos podido convivir durante años con un proceso de adhesión diseñado teóricamente para conducir al carácter de miembro, pero que nunca tenía ese objetivo reconocido, sino otros más de corto plazo. Y ahora, sencillamente, mi opinión es que el proceso está siendo disfuncional porque nos impide o nos dificulta el examen de otras formas de relación. Nos dificulta entrar a debatir con sinceridad otro tipo de agenda bilateral con Turquía fuera del marco del proceso de adhesión. Alguna forma de restaurar la confianza, cosa que tampoco consiguió el Consejo cuando ofreció esa agenda positiva hace unos años. Por tanto, hay en el informe, en este borrador corto del informe, una llamada a Turquía para que envíe alguna señal de cambio, para que envíe a la Unión Europea una reafirmación del interés del país, no mediante declaraciones, sino mediante acciones, para que vuelva a poner sobre los raíles un proceso de adhesión mediante actitudes, declaraciones, actos políticos que nos permitan apreciar que algo ha cambiado. Entre tanto, lo que hace el informe es pedir que se examine, se inicia un proceso, quiero ser muy preciso en la forma en la que está escrito, se inicia un proceso de reflexión para encontrar un marco alternativo realístico, realista, que sustituya al proceso de adhesión y por eso llama a la Comisión a explorar formatos para una agenda mutuamente atractiva mediante un proceso comprensivo e inclusivo. Es decir, no estamos pidiendo que se desconecte del sistema que le mantiene vivo en cuidados intensivos al proceso de adhesión, estamos diciendo que se inicie un proceso de reflexión para ver con qué tipo de formato podríamos sustituir un proceso de adhesión que en este momento no está siendo funcional. Y hay una advertencia que yo quiero reiterar aquí. Nosotros, desde las instituciones europeas, vamos a seguir ayudando y protegiendo a la sociedad civil turca, que se sigue mostrando resilientemente pro-europea a pesar del ambiente doméstico en el país y, por tanto, la Unión Europea vuelve a expresar en este informe nuestro compromiso con la sociedad civil. Pero, al mismo tiempo, tenemos que buscar esa otra agenda realista que sustituya con el tiempo, después de la reflexión necesaria, un proceso de adhesión que no está dando lugar a reformas y que está convirtiéndose, en mi opinión, en disfuncional. Si Turquía quiere mantener vivo el proceso de adhesión, si esa es su voluntad política, tendrá que ofrecer algo, tendrá que mandar alguna señal, tendrá que decirnos que se recompromete con el proceso de adhesión y comenzar a dar pasos en ese sentido. Si no, yo creo que lo que impone el realismo político es pensar en la sustitución de un proceso de adhesión que, repito, está siendo disfuncional porque nos impide explorar otros formatos. Gracias. Gracias, David. Quiero reaccionar a algunas de las intervenciones de los colegas. Decía el colega Galler que las elecciones, por el hecho de que haya ganado el presidente Erdogan y el AKP, es algo definitivo. Yo no lo creo. Yo lo que juzgo es la continuidad de las políticas y de las declaraciones y no el hecho de que haya ganado un partido u otro. Nosotros gestionamos la relación con un país, no con un gobierno. Es obvio que el gobierno representa al país durante un tiempo y hay que tenerlo en cuenta. Pero no se trata de que haya ganado un partido u otro. Se trata de si las señales que percibimos son de continuidad o son de ruptura con esta dirección divergente. Yo no he tenido ningún problema en reconocer siempre que el AKP, el partido gobernante en Turquía, está más alineado con los valores de la Unión Europea en materia de migraciones que otros partidos de la oposición. Por tanto, no quiero que se entienda que esto es una reacción al resultado de las elecciones. Esto es una reacción a la apreciación de que existe una continuidad política. A los colegas que han hablado de Chipre, colegas saben que hay una obligación formal de que el primer draft del del rapor no supere las seis páginas. Obviamente habrá más cosas que incluir sobre Chipre, pero también quiero advertir a los colegas chipriotas, este no es el rapor sobre Chipre, ni sobre el problema de Chipre. Este es el rapor sobre Turquía y, como siempre, trataremos el problema de Chipre. Pero quiero recordar que en este primer borrador no se puede más que hacer mención muy puntual de los asuntos que se van a desarrollar en la versión larga cuando lleguen las enmiendas. Al colega Jordanov, mire, a mí me gustaría poder opinar como usted que en la relación con Turquía tenemos que dejar un poco de lado a la sociedad civil. Yo, personalmente, no puedo. Yo no puedo dejar de pensar en la sociedad civil turca porque llevo cuatro años recibiendo en este teléfono móvil llamadas angustiosas de la sociedad civil cada vez que había una detención, cada vez que había un cierre, cada vez que había una vuelta de turca en las políticas represivas. Yo tengo un compromiso moral con el país y con la sociedad proeuropea del país y no puedo juzgar a Turquía solo desde el punto de vista geopolítico. Eso es algo que ya hacen ellos. Como ustedes nos necesitan, olvídense de los derechos humanos. No podemos entrar en esa lógica, sea cual sea la relación desde el punto de vista geopolítico. Y en relación con que el rapor puede significar, decía el colega Papadakis, una cierta continuidad porque hablamos de que Turquía es un aliado y un socio preferente. Es que lo es. Es que Turquía va a continuar siendo un vecino poderoso en la inmediata vecindad geográfica de la Unión Europea y con intereses cruzados que lo convierten en un socio estratégico. La cuestión es si ese socio estratégico tiene que ser o tener estatus de miembro, pero yo no creo que debamos dudar de eso. La Unión Europea sigue siendo un club de democracias. Este es un mensaje claro. La Unión Europea no es un club en el que se entra por conveniencias geopolíticas. Ya nos hemos vacunado contra esa ingenuidad. Queremos como miembros sociedades maduras democráticamente para no tener que lidiar con problemas que se pueden dar posteriormente. Por tanto, como ha dicho la Comisión, en el juicio sobre el proceso de adhesión están todos los elementos y especialmente el alineamiento en los valores políticos. El proceso de elaboración y de aprobación del informe es un proceso que dura varios meses. Hay tiempo. Hay tiempo para seguir recibiendo señales si es que se van a producir. Yo quiero recordar que en la oferta de la agenda positiva que hizo el Consejo hace dos años y pico, se decía que era una agenda reversible. Reversible. Tiene que haber pasos de ambos lados. No puede ser que se mantenga el estatus cuando un lado se compromete y el otro lado deja de hacer lo que les corresponde en esa relación. Yo espero, sinceramente, que el Parlamento ayude a una mejor relación con Turquía. Podemos tener divergencias sobre el modelo, pero desde luego la voluntad política de este reporter, de los shadows y del Parlamento, es tener la mejor relación con Turquía dentro de un marco realista. Y eso es lo que yo creo que venimos a trabajar en los próximos meses, esperando que ayudemos a las demás instituciones de la Unión a forjarse una opinión sobre las posibilidades futuras que tiene nuestra relación con ese importante socio, por el que yo reconozco, después de cuatro años trabajando con ese país y con esa sociedad, una relación que comienza a ser afectiva más que puramente analítica. Muchas gracias.